Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión queremos mostrarles algo de bollas de lo que tenemos disponible en este momento Bueno, como verán en esta pared tenemos de la marca Xfin, bollas de madera balsa en diferentes tamaños, no se duerman que son las últimas que quedan, ya no van a volver a ingresar Después tenemos de la marca Xfish o Woodrim Fog También en madera balsa, diferentes tamaños diferentes formatos, como para armarla a gusto de cada uno, para río de la plata, para laguna para pescar de costa Tenemos también bollas de poliuretano bollas de plástico, para cuando está más duro que hay poco viento, la de plástico camina mucho mejor en diferentes tamaños diferentes colores y diferentes formatos Y bueno, después aquí en mi izquierda tenemos más que nada todo lo que es Big Flot, también son bollas de poliuretano diferentes formas diferentes tamaños, diferentes colores muy buena terminación la verdad que están excelentes cualquiera de tanto de Big Flot, como las demás que les mencioné así que bueno, cualquier cosa nos consultan nos preguntan por algún modelo en particular o si buscan alguna bolla en particular y bueno, vamos a tratar de asesorarlo de la mejor manera posible y bueno, vamos a tratar de asesorarlo de la mejor manera posible y bueno, vamos a tratar de asesorarlo y bueno, vamos a tratar de asesorarlo